Mantuvimos una reunión de trabajo con el señor Presidente de la República, donde ratificamos a los observadores internacionales la firme e inquebrantable decisión del Estado ecuatoriano, no solamente del gobierno, de que las elecciones continúen, no solamente por un tema de mandato legal, sino para enviar un fuerte mensaje democrático, de unidad, justamente para vencer la incertidumbre y la violencia que se ha querido generar producto del magnicidio sobre el candidato Fernando Villavicencio. Parte del tema, y se lo hemos explicado, es generar esa confianza para que el pueblo ecuatoriano acuda libremente a las urnas para expresarse democráticamente, para hacer un ejercicio de fortalecimiento democrático y no de debilitamiento, como quisieran algunos que quieren medrar del caos que no le conviene al país. Creemos como gobierno nacional que el mejor mensaje, el mejor tributo, la mejor forma de justipreciar la vida de Fernando Villavicencio es que el pueblo ecuatoriano acuda, vaya a votar, que sea actor de su destino y no un mero espectador de este proceso democrático. Y para que esto se dé, hemos reseñado y señalado, que tenemos que brindar todas las seguridades, todas las seguridades necesarias. Gracias.